En el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delito en el departamento del Cesar, personal de la seccional de investigación criminal ubicados en la ciudad de Valledupar lograron en las últimas horas la captura de una persona a la cual tenía dentro de su residencia una importante cantidad de estupefacientes listos para su distribución. Este importante resultado se logra mediante el manejo de aporte de fuentes humanas y labores de seguimiento contra los diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana en esta capital donde es ubicada en la carrera 6b del barrio San Fernando una vivienda en donde se almacenaba narcóticos. Es así como se reúnen los suficientes elementos materiales probatorios logrando la orden de ingreso a este lugar. Al ingresar los investigadores judiciales hallaron 14.420 dosis de marihuana y es detenido e identificado el ciudadano Brian Andrés Royce López a quien se le hacen saber sus derechos como aprehendido. Posteriormente es dejado a disposición de la autoridad competente la Fiscalía 14 seccional URI donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En las últimas horas la Policía Nacional por intermedio de su grupo de policía judicial de la SIJIN lograron mediante allanamiento ingresar una vivienda e incautar 14.000 dosis de marihuana las cuales pretendían ser distribuidas acá en la ciudad de Valledupar. Fue capturada una mujer puesta a disposición de autoridad competente esperando que se defina su situación si es en sitio carcelario o retención domiciliaria. En el transcurso del año 2021 se han realizado 13 allanamientos en Valledupar dejando como resultado la captura de 17 personas en flagrancia. El Departamento de Policía Cesar seguirá trabajando de manera operativa y estratégica con el fin de arrojar mayores resultados y poder prevenir todo tipo de delitos. Invitamos a la ciudadanía a brindar información a través de nuestras líneas de emergencia 123, 122 y 155, recordándoles que el aporte ciudadano es muy importante en la construcción de la seguridad ciudadana. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.